En otro tema nos vamos a estativas porque la municipalidad anuncia que este lunes va a habilitar el formulario para los habitantes que deseen acceder a una de las 100 becas que se entregarán a estudiantes de escasos recursos de la comunidad. Pueden acceder a la beca los padres o representantes de estudiantes de materno, de kinder, de preparatoria, de escuela, colegio, técnico estatal y universidad estatal. La información y requisitos están disponibles en la página y en las redes de la Municipalidad de Tibás. El formulario se puede llenar en línea entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche y en la recepción del Palacio Municipal en horario de oficina.